Para agasajar a las personas que nos acompañan día a día en el camino de la vida, Petra, el regalo perfecto para dar valor y realce a nuestra amistad. Julio, mes del amigo, amigos del alma y clientes amigos, desde Petra Regalos Empresariales queremos ofrecerle a usted señor empresario un presente especial para ese cliente especial.